Han tardado más de tres meses con muchos rumores de por medio, pero por fin hay una fecha para el registro de la moción de censura de Vox. Será la próxima semana, por lo que el debate de la moción se celebrará previsiblemente en el mes de marzo. Y no es un debate cualquiera. Durante dos días todos los focos estarán puestos en la carrera de San Jerónimo. Finalmente, Santiago Abascal y Ramón Tamames han llegado a un principio de acuerdo y eso que los entornos de ambos reconocen que las negociaciones no han sido fáciles. Tanto que Tamames admite que no comparte los postulados de Vox sobre el sistema autonómico, sobre el feminismo o sobre la libertad sexual de cada cual. Lo que sí comparten tanto Abascal como Tamames es el rechazo frontal a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno. ¿El señor Tamames de 2023 sería capaz de encarcelar al señor Tamames de 1973 como hizo Franco con él? ¿Por qué? Porque esta es la cuestión, señoría. Así, a la espera de la intervención de Tamames y de las posibles aristas con Vox, las formaciones políticas analizan el nuevo tablero de juego cuando ahora parece que sí se va a celebrar ese debate sobre la moción de censura. ¿Qué dicen en las filas socialistas? Pues que en principio les beneficia este debate en las Cortes Generales. Lo primero, por lo obvio, después de meses de fricciones, de mucho ruido en el bloque de investidura, en el bloque de izquierdas, ese bloque va a votar unido, va a votar monolítico y eso interpretan beneficia al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Y segundo, porque con todos los focos puestos en el Congreso de los Diputados, en el Ejecutivo aseguran que será un buen momento para hacer balance de gestión, para entrar en el detalle de las medidas llevadas a cabo por el Ejecutivo, por ejemplo, en materia económica, después de ese ruido tan ensordecedor y que tanto daño ha hecho al presidente del gobierno. ¿Qué dicen en las filas del Partido Popular? Que no les beneficia tanto. De hecho, ha sido algo que han repetido sus portavoces durante los últimos meses, que esta moción de censura beneficia a Pedro Sánchez. No entendemos que debamos de apoyar una moción de censura que nos parece que se hace con poco respeto a la figura de una moción de censura, que es poner a un nuevo presidente de gobierno y que nos parece que España hay que tomárselo un poco más serio. Por eso, la orden de Alberto Núñez fijó a los suyos es ponerse de perfil, porque el objetivo del Partido Popular de Génova son las elecciones autonómicas y municipales de mayo y después las generales. Y por eso, feijo en el último comité de dirección, dejó claro a su núcleo duro. Estamos ya de precampaña electoral.